¿Por qué decimos que ahí está el detalle, trasciende el nivel de la comedia de enredos y llega hasta la farsa? En la farsa nosotros vamos a encontrarnos con personajes subversivos. En la comedia los personajes realmente sí meten un poco en problemas a quienes están alrededor, pero al final son sometidos, mientras que en la farsa el personaje nunca es sometido ¿Por qué? Porque es precisamente un personaje subversivo y ese es el carácter del personaje que Cantimbras interpreta, ahí está el detalle. Y en cierto nivel, en esa misma línea está Joaquín Pardavé. Todas las cosas se ponen patas arriba, ahí está el detalle, y hay que mencionar un personaje más, que es lo que permite que todas estas cosas se pongan patas arriba. Un personaje protagonista, extraordinario protagonista, en ahí está el detalle, es el lenguaje, la palabra, el ritmo de la palabra, los juegos lingüísticos que permiten que la cinta adquiere un ritmo muy vertiginoso, pero que al mismo tiempo introduzca al espectador en ese juego de palabras en los que están inmersos los personajes. Se ha aprovechado extraordinariamente toda esa fama y toda esa capacidad que Cantimbras adquirió en el teatro de revista a través de juegos de palabras, a través de ese hablar, hablar, hablar sin decir algo concreto. Aquí lo aprovecharon muy bien Juan Bustillo Oro y Humberto Gómez Landero, y desde el argumento estuvieron construyendo este personaje que va a enfrentarse a Joaquín Pardavé. Entonces ahí tenemos una relación de emisor y receptor de un discurso en el que uno no está diciendo y el otro no está entendiendo. Pero que en ese juego de uno aparentando decir algo y el otro aparentando entender algo, se está dando una situación que embona perfectamente y nos lleva justamente a carcajearnos en cada uno de los parlamentos que estos dos actores están protagonizando. De ningún modo, querido cuñado. Cuñado, ahora sí que me amoló. ¿A poco? Pues si ni tengo. ¿Y a poco yo iba a permitir? ¿A poco usted y mi hermana? Pues sí, hombre. No nos casamos hace tres años. Otra vez a lo del marido, hombre. Naturalmente. Y luego otra vez, hermano, y luego otra vez, cuñado, y al rato va a resultar que esté mi padre. Es verdad. Eso iba a decir. No te digo, hombre. Iba a decirte que puedes verme como un verdadero padre. ¿Por qué no te acuestas, hombre? Sí. Para hablarte así, me autorizan mi experiencia y mi posición. No me digas. Sí. De hoy en adelante esta casa es tuya. Tuya mi mesa y tuyo todo lo que tengo. ¿Todo lo que tienes? ¡Todo! No, 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 mira. No me duerma el manito porque a lo mejor uno se lo cree y luego es peor. Fíjate que tú tienes una mujer muy bonita. A propósito, voy a traerla. Bueno, entonces cuando la traiga no se raje, no se me vaya a rajar. Es una película de Cantinflas y Joaquín Pardavé. Sin uno, no está el otro. Pero además, también requerimos la figura de Dolores Camarillo. Nunca se le pidió tanto papel, tanta fuerza a la imagen de Dolores Camarillo como en su papel de pasita. En este, ahí está el detalle. Que se había destacado y continuó mucho tiempo después destacándose como maquillista del cine mexicano. Dolores Camarillo nos demuestra que era una extraordinaria comediante o quizás, para usarlo en los términos que se usaban en el teatro de comedia, como un extraordinario patiño. Entonces, ella sabe muy bien darle réplica al personaje. Y ahora resulta que soy el dueño de esta casa. Ay, Dios mío, ya se te subió el coñac. Vámonos para la cocina. Supo darle valor al lenguaje. De tal manera que aquí lenguaje e imagen van perfectamente ensamblados y nosotros estamos disfrutando cada una de las acciones. La comedia de enredos que nos ofrece, ahí este detalle, radica en que, bueno, a Cantinflas se le encomienda matar un perro porque está ocasionando muchos problemas. Lo hace. Pero hay una persona que lleva el nombre del perro y que esa persona ha sido asesinada. Entonces, se busca responsable y el único responsable que se encuentra es precisamente Cantinflas. Y Cantinflas asume que sí, él mató al Bobby, él mató al Fox Terrier. Ignorando, por supuesto, que el personaje que se supone ha sido asesinado es alguien a quien llaman el Bobby y que también tiene el sobrenombre de el Fox Terrier. Esta es la anécdota de enredo de la que parte. Sin embargo, están también los elementos del teatro melodramático, el teatro de los engaños, los engaños amorosos. Y así es donde realza la imagen de la pareja formada por Sofía Álvarez y Joaquín Pardavé. Un matrimonio que físicamente bastante desequilibrado, ella joven y bella, él, pues gracioso, bonachón, grande de edad y sin embargo, celoso. Entonces, la mujer está preocupada porque ha aparecido un antiguo enamorado. Teme los celos de este hombre. Piden a Cantinflas que apoye en estas acciones y Cantinflas lo hace y se hace pasar, entonces, por el hermano de esta mujer, de Doloritas. Y ahí es donde se da la relación Cantinflas-Joaquín Pardavé. Pero la situación se va creciendo y le aparece una mujer al hermano de Doloritas. Y esta es extraordinariamente interpretada por Sara García, que llega con una gran cantidad de hijos. Y entre los niños que están interpretando a esos hijos, de Clotilde, está el pequeñísimo Narciso Busquets. Es uno de los niños actores que sobresalen en Ahí está el detalle. ¿Cómo sobresalió en prácticamente toda su carrera? Porque hemos de insistir en que Narciso Busquets es uno de los mejores niños actores que han pasado por las pantallas cinematográficas. Todo está puesto para que la gente se divierta, la gente lance su carcajada, pero Juan Bustillo Oro ha estructurado su película de tal manera que esas risas, esas carcajadas van creciendo conforme avanza la película y nos lanza el reto mayor, la solución de los problemas. Lo adoptaremos ahora que nos casemos. ¿Hora que qué? ¿Que nos casemos? ¿No has hablado con Cayetano? No. Ah, pues ya hablarás. De eso ni lo piense usted, señora. Prefiero quedarme mudo. Bueno, ya veremos. Anda, vete a dormir, que ya es muy tarde y estoy rendida. Bueno, ahora sin relajo. ¿Usted cree que yo voy a seguir durmiendo allá afuera? ¿Y ahora qué detalle trae usted? Que te entiendo. Tú quieres quedarte aquí, ¿no? ¿Y usted qué dijo? Ya se quedó, lo agarro dormido y luego se siente este sonámula y sobre el muerto. No, chiquita, prefiero quedarme allá afuera. Y antes de que vaya siendo cierto lo del casamiento, mejor será que cante. Ay, ¿tanto te alegra? ¿Cómo que me alegro? Pues no dices que vas a cantar. Sí, pero sin música voy a cantar la verdad. Ah, ¿sí? Sí, y aunque me miren tiernamente y aunque se me parte el alma y aunque se me retite el corazón, ahora sí digo la verdad. La que te barre de ti el corazón soy yo, como digas tantito así. Tú no dirás nada. ¿Nada? Pues sí que estaríamos arreglados. Con lo que a mí me gusta la buena vida y lo económica que sale en esta casa. No, ya está eso. Aquí sale baratita.